El amor y pasión de Rosiliuk por las flores es la razón de ser de Florium. Más de 20 años en Pueblo Nuevo de Guadiaro. Arte, naturaleza y pasión es el lema de Florium. Amamos lo que hacemos. Y nuestros clientes sienten ese amor en cada uno de sus pedidos personalizados. Nuestras flores proceden de negocios locales, flores frescas y de temporada. En cada creación se ven reflejados los distintos estilos de nuestras floristas. Avenida Los Canos 34, Pueblo Nuevo de Guadiaro, San Roque. Florium, algo más que una floristería. Estar guapo o guapa está asegurado de la mano de Víctor. Peluquería Unisex Maquearte, especializado en posticería, extensiones, novias y maquillajes de caracterización. 15 años atendiendo a nuestros clientes en San Roque. Peluquería Unisex Maquearte en Calle Nueva número 5, San Roque. Teléfono de contacto 626 704 745. Servan Visión, tu centro de salud visual en San Roque. Cuatro años al servicio de los sanroqueños. Tratamos la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Somos especialistas en el tratamiento y seguimiento de la miopía infantil y en la adaptación de lentes de contacto. Las mejores marcas en gafas de sol y graduadas aprovechan nuestra oferta de verano con hasta un 50% de descuento. Financiación en dos años en lentes progresivas, lentes a ti fatiga y muchas más. Visítanos en la calle General Lazi 11 y en nuestras redes sociales. Tu mejor punto de vista. Servan Visión, en San Roque. ¿Aún no tienes nuestra app en tu Smart TV? ¡Mira lo que te estás perdiendo! Ahora con más actividades, más programación y más contenidos. Descubre todo lo que ha ocurrido en octubre, noviembre, todas nuestras tradiciones y fiestas. Dos Santos, Viacrucis, Halloween. Revisa también nuestros nuevos programas y conoce a la gente de aquí. Con Hoy y San Roqueños. Los Pescadores de Puente, a Luisa Montes, Manolo Santana o Ana Cazorla, entre otros. Descárgatela ya y no te pierdas nada. Bueno, pues las fiestas del Carmen 2023 en Torreguadiaro ya se han iniciado con esta inauguración de casetas, con este acto inaugural y nosotros vamos a hablar con esta, que ya son la cuarta o quinta feria del municipio, con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, de nuevo en una feria, en la de Torreguadiaro, con ese carácter especial que tiene la feria en esta barriada, ¿no? Bueno, compartiendo las fiestas del Carmen de Torreguadiaro. Y en este caso, con una noche especial, inaugurando la feria con un acto distinto, un acto sencillo, en el que la comisión de fiestas ha querido homenajear a la gente que ha ido construyendo poco a poco con su esfuerzo Torreguadiaro. En primer lugar, a Chambao, ese chiringuito que está ahí enfrente y que cumple 30 años de antigüedad, y por el que hemos pasado muchos jóvenes, muchos jóvenes, muchos jóvenes, y ya los jóvenes de 30 años en ese chiringuito que antes, de este punto de encuentro de almuerzo, de cena, de tema hostelero, pues también fue un punto de encuentro de muchos jóvenes y de mucho espacio, que venía aquí gente de toda Andalucía, gente de muchas comarcas, de muchas provincias, que poblaban todo el paseo marítimo, y yo recuerdo con mucho cariño todos esos años del 93, 98, 99, la verdad que fueron años muy, muy, muy buenos. Y luego han querido homenajear a las jóvenes, y no tan jóvenes, de muchos años, que han sido reinas de la Feria de Torreguadiaro, y que han recibido ese recuerdo, ese detalle, por parte de la comisión de fiestas y de la delegación de fiestas que dirige mi compañera María Collado. Han sido más de 10, creo que se han sido 12, las reinas de distintos años, desde los años 80, 90, al 2000, al 2003, al 2011, en definitiva, a varias de ellas, y creo que han tenido ese bonito detalle y lo han disfrutado, que es lo importante, que pasemos un rato agradable, en compañía de los vecinos de Torreguadiaro, en un día de mucha calor, de mucha calor, que aún incluso ahora de noche, son más de las 11 de la noche. Y hace bastante calor todavía, es verdad. Haciendo un calor enorme. La Virgen del Carmen, que se vive con muchísima intensidad, no solo en Torreguadiaro, sino en todo el municipio, en Puente, en Guadarranque, yo creo que es una festividad muy de San Roque, que se vive muy, muy intensamente, ¿verdad? Hombre, pues pregúntale tú a un vecino de Puente Mayorga, como en mi caso, y por tanto la Virgen del Carmen está muy asociada a mi vida, a mi familia, y a tantos amigos y amigas, vecinos y vecinas de Puente Mayorga, de Torreguadiaro y de Guadarranque. Tenemos hasta tres procesiones el Día de la Virgen del Carmen. San Roque tiene un litoral enorme, de 15 kilómetros de litoral, 4 kilómetros en la bahía de Algeciras, que toca el municipio de San Roque, y 11 kilómetros, 11 kilómetros, en este caso, desde la línea, en la zona de la Alcaidesa, que atraviesa, pues la línea, empieza luego San Roque-Alcaidesa, luego Borondo, Guadarranque, Sotobrande, Torreguadiaro, y la playa de Calasardina, antes de llegar a la de Toro, que también es de San Roque-Calasardina. Así que es muy vinculado al sector de la pesca, al sector marín, y creo que la Virgen del Carmen sigue teniendo a muchos vecinos y vecinas que tienen un contacto directo, pues prácticamente todo el año, de visita a las tres parroquias, en este caso, a la Casa Cultural de Guadarranque, a la parroquia San Icio de Puente Mayorga, y aquí a la parroquia de la calle Iglesia, en Torreguadiaro. Un breve balance, porque llevamos cuatro o cinco ferias ya, un breve balance de cómo está siendo esta temporada. Bueno, comenzamos con Taraguilla, y salió muy bien. Comenzamos con Guadarranque, y hubo una enorme participación. Tuvimos la semana pasada la Bahía, con ferias en Puente y en Campamento, compartiendo algunas actividades, pero con coronación independiente, con Domingo Rocío Independiente, con Cabalgata Independiente, pero otras actividades en el mismo recinto ferial. Y hoy aterrizamos en Torreguadiaro, estamos en el Ecuador. Comenzamos más o menos alrededor del día 20 de junio, 20 y algo de junio, alrededor de la fiesta de San Juan. Ahora llega la Virgen del Carmen, y aguantamos un mes más de fiestas, de tradiciones, hasta llegar a San Bernardo, pasando por Miraflores, por San Enrique, y por Guadarranque, y también por la ciudad de San Roque, para acabar en la estación. En la estación, muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, y a disfrutar de la feria de Torreguadiaro. Pues nada, invito a todos los sanroqueños y sanroqueñas, los vecinos de la comarca, a que si quieren pasar, y si el tiempo respira algo la calor, pues que vengan y que disfruten del paseo marítimo, y de todo el encanto de esta pequeña feria familiar, pero donde estoy convencido que se podrán echar unos bailes, y vivir o convivir con los vecinos de Torreguadiaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Y nosotros nos vamos a quedar con esos momentos que se han vivido en este inicio de la feria de Torreguadiaro. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Ana, 30 años, son muchos años, pero ¿no te da la sensación que se ha pasado así? Súper rápido. Yo a veces lo pienso y digo, Dios mío, yo tenía 26 años. Recuerdo tanto, ha habido momentos malos, pero al final siempre han sido más los buenos, se quedan siempre los buenos. Yo, más de la mitad de mi vida ha sido enchambao. Para mí, para mí, estoy eternamente agradecida por el reconocimiento de hoy. ¿Te lo esperabas, Ana? ¿Te lo esperabas, Ana? ¿Te esperabas? No, me han engañado. Estoy súper agradecida por el reconocimiento a nosotros, hombre, porque hemos luchado mucho, empezamos eso con muy poco dinero y en lo que hemos convertido ha sido todo a base de horas, horas. De trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, yo lo sé. Sí, pero yo encantada. Porque a mí, a nosotros que siempre nos ha gustado el trabajo. Y lo habéis disfrutado, ¿no? Nuestro trabajo, nuestro trabajo. Entonces yo creo que de ir bien es disfrutar de tu trabajo y eso se nota en la cara. Yo creo que los clientes eso lo notan cuando van al local, ¿no? Pero vosotros sois conscientes de que formáis parte de Torre Guadiaro, de que sois parte del paisaje y de que... Mira que yo soy de tesorillo, pero yo que sé, a mi Torre Guadiaro es como mi pueblo también, ¿sabes? Que te acoge y al final... La gente de aquí y el sitio. Más, yo tengo mi casa en Torre Guadiaro. O sea, tú ya eres adoptada totalmente a Torre Guadiaro. Pues te damos la enhorabuena por ese reconocimiento totalmente merecido. Y te damos las gracias por acompañarnos este ratito aquí. A vosotros, muchas gracias. Enhorabuena, hasta pronto. Bueno, y nosotros vamos a seguir viendo cómo ha transcurrido esta fiesta de inauguración, esta gala de inauguración de la feria. ¡Suscríbete al canal! 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 El amor y pasión de Rosiliuk por las flores es la razón de ser de Florium. Más de 20 años en Polo Nuevo de Guadiaro. Arte, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tratamos la miopía, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Halloween! Revisa también nuestros nuevos programas y conoce a la gente de aquí, con Hoy y San Roqueños. Los Pescadores de Puente, a Luisa Montes, Manolo Santana o Ana Cazorla, entre otros. ¡Descárgatela ya y no te pierdas nada! Pues parte, no, gran parte de la organización, de lo que hemos vivido esta primera noche, de la feria en Torre Guadiaro 2023, es gracias a estas dos mujeres que tengo yo sentadas, miembros de la comisión de fiesta. Voy a saludar a Eloisa Fernández. Yo me acuerdo, Eloisa. ¿No te acuerdas? Claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar yo? Eloisa Fernández es una de ellas y Ana González es otra, miembros de la comisión de fiesta. Una de ellas, que digo yo que mucho del trabajazo que lleva esto, es gracias a vosotros. Unos días de escándalo, de tensión, de nervios, sobre todo Ana Mari, que es la que lleva todas las llamadas y todo el ayuntamiento horroroso. Pero bueno, se viven con nervios, pero al final salen bien. No, no, pero ella todavía hubiera querido mejor, hubiera salido mejor. Siempre quieren más, ¿no? Sí, sí, siempre. Y dice que ha faltado algo. Ya, pero bueno, ellos, nuestros telespectadores, van a ver y ha salido una gala, una gala de inauguración. Una gala original, que eso nunca ha salido. Exactamente, que es que cuando no tienes reina o damas, tienes que darle eso. Hay que tirar de la imaginación, pensar, propuestas, muchas de ellas no las habéis hecho vosotras. Muchas gracias. De nada. Bueno, entre todos se tiene que hacer. Claro, sí, sí, es que somos al final como un equipo. Sin la ayuda de los demás no podríamos hacer nada posible. Es que el escenario que hemos visto con todas esas reinas de un montón de años. Eso es nuevo, eso es nuevo. Y eso es un homenaje a la mujer de Torreguayaro, precioso. Yo te digo que ha sido una cosa especial que no se había visto, vamos, pienso yo que no se ha disfrutado. No, y yo creo que se ha disfrutado, que ellas han disfrutado mucho. Sí, las que han sido reinas la han disfrutado, muchísimo. Muchísimo. Teníamos esa ilusión, además. Y luego esa ilusión, y luego estamos con la década prodigiosa, que eso también es un pedazo de atracción. Bueno, buenísimo. Mucho anima, anima mucho. Y ahí hay ganas de fiesta, ¿no? Muchísimas. Aquí Torreguayaro siempre tiene mucha energía, muchas ganas de pasarlo bien y disfrutar. Y no solo con los vecinos, sino también con todos los visitantes que vengan a pasar un buen rato en esta feria. Que para eso estamos, para disfrutar y pasarlo bien. Exactamente, animamos a todos a que vengan, una vez que ya hemos dado el pistoletazo de salida, que vengan porque hay un montón de cosas. Hay la fiesta infantil. La fiesta infantil, por la noche en la cena de los abuelos. Exactamente. Eso el viernes, el sábado. El viernes. El viernes, el sábado tenemos la comida de las mujeres, que animo a todas las mujeres que se vengan a pasar un rato con nosotros. Y luego el domingo que va a ser apoteósico. El domingo, el domingo rociero y por la tarde la salida. Y la salida de la Virgen del Carmen. Más, más para arriba. Me lo voy a comer. Es que hay que ponérsela aquí. Pues tenemos la Virgen del Carmen, invitamos a todos a que vengan y disfruten. La procesión que está a las siete de la tarde. La embarcada y después bajarla allí en el Transmayo y pasearla por todas las calles. Y luego esa misa. Esa misa, la barriada de pescado. Y después la sardina. Exactamente. Yo quiero dar la enhorabuena a las dos porque llevar una feria, organizar una feria lleva muchísimo trabajo. Muchísimo. Por vuestro esfuerzo, por el trabajo y por hacerlo todo de manera altruista y desde el cariño y desde el corazón. Y os lo digo a Eloisa y a Ana, pero lo hago extensivo al resto de miembros de la Comisión de Fiesta. Queríamos dar las gracias a vosotros porque sin vuestra ayuda ya os digo que no sería posible. Tanto al equipo de multimedia, como obras y servicios, como policía local, como el equipo de fiestas, juventud, absolutamente todo. Que muchas gracias, de verdad, y que sin vuestra apoyo no sería posible. Pues eso, a disfrutarlo, que ha sido un trabajo enorme, pero hay que disfrutar. Que se anime la gente a disfrutar de la feria de Tarragualdad. Pues claro que sí. Venga, poneros de pie. Venga, poneros de pie. Venga, poneros de pie. Venga, poneros de pie. Bueno, pues vamos a hablar ahora con la Teniente de Alcalde y Delegada de Fiestas, con María Collado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Una feria de Torreguadialo que pese a ser pequeña, recogidita, pero tiene todos sus actos y se celebra con toda la intensidad de cualquier otra feria. Pues sí, es una feria más, para nosotros una más, una barriada más, que celebra estos días alrededor del Día de la Virgen del Carmen y que, bueno, que tiene todas sus actividades, tanto para los más pequeños como para los mayores. Y, bueno, con la idea de que todas las vecinas y vecinos disfruten. Es una feria muy especial, es una feria que se celebra al lado de la playa, que la integra, porque además mucha gente viene, echa un ratito en la feria, pero al día siguiente está en la playa. Yo creo que se vive de una manera muy especial, ¿no? Sí, es una feria especial, igual que es la feria de la bahía, ¿no? Aquí en la costa, al ladito de la playa, fresquito, un poco más fresquito que en otras zonas. Y, bueno, con toda su indiosincrasia, como pasa en cada una de nuestras barriadas, ¿no? Y, bueno, pues aquí vemos ya disfrutando a los más pequeños, los cacharritos. Hemos tenido un acto de inauguración muy emotivo, donde hemos recordado, pues, a todas estas reinas, ¿no? Que fueron en su día y que hoy se les ha hecho un recuerdo y me ha parecido muy emotivo y muy... Ha sido muy entrañable. Sí, la verdad es que sí. Y, bueno, ahora estamos disfrutando de la década prodigiosa, que también está dando mucho ambiente. Y, bueno, disfrutar que es de lo que se trata. Mañana disfrutaremos también de la cita infantil con los más pequeños, también de la cena de mayores por la noche. Y, bueno, seguiremos disfrutando el sábado con la comida de la mujer, el domingo con el domingo rociero. Y también, pues, con la Virgen del Carmen, ¿no? Que es alrededor de lo que se celebra esta feria. La feria. ¿Me puedes hacer un balance de... porque ya vamos por el ecuador de la feria. Nos quedan muchas por venir todavía en San Roque. Pero, esta es la cuarta feria, ¿cómo está transcurriendo todo? ¿Con normalidad? ¿Está habiendo problemas? No, no, que yo... La verdad es que está todo transcurriendo con toda la normalidad. También con mucho éxito, o al menos eso es lo que a mí me trasladan las vecinas y los vecinos. En cada una de nuestras barriadas que ya han disfrutado de su feria. Todos están contentos, están felices por haber disfrutado de estos días de fiesta. Y la verdad es que satisfecha del trabajo que se realiza desde la delegación de fiesta. Y, por supuesto, del resto de delegaciones que siempre se suman. Me repito, siempre. Pero es así. Todas las delegaciones del ayuntamiento prácticamente se suman a la delegación de fiesta. Somos todos unos. Somos un equipo. Todas las delegaciones. Y, entre todas, conseguimos que todas las vecinas y vecinos del municipio disfruten. Y que nuestras actividades sean siempre un éxito. Y que se lo pase bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una feria más. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Gracias. Y nosotros vamos a seguir contándoles y les vamos a mostrar ahora cómo ha transcurrido este acto de inauguración de la Feria de Torre Guadiaro. Gracias. 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 ha sido algo entrañable y que también se merece igual que todos los negocios de la zona que bueno gracias a ellos también Torre Guadiaro es punto neurálgico de de la zona para venir a la restauración a salir a tomar a estar todos los negocios de la zona la verdad son súper importante en Torre Guadiaro y bueno para mí ha sido muy bonito vale uno de mis primeros comienzos y entonces para mí muy emocionante muy emocionante y también ese reconocimiento a la mujer de Torre Guadiaro porque han subido hasta 13 reinas de muchos años sabes y hombre no hay reinas este año no hay coronación pero se reconoce la mujer de Torre Guadiaro ha sido muy bonito también en el sentido de que también se ha reconocido pues a las reinas de otros años ves el paso de los años pero que no han cambiado en absoluto porque siguen siendo bellas igualmente todas desde la primera a la última y ha sido pues el acto de recordar y reconocer esas reinas que fueron y que este año vuelven a hacerlo y cómo están viviendo estas primeras ferias en las porque ya llevan Guadiaro y Torre Guadiaro queda San Enrique en la zona pero como las estás viviendo qué balance puedes hacer pues la verdad muy positivo para mí está haciendo todo muy nuevo muy especial porque lo estoy viviendo de otra manera pero yo veo a las personas y a la gente muy implicada y a todo el mundo yo creo que tenemos asistencia de toda la zona de todo el público vienen muchos visitantes y también estamos teniendo y animo también a las personas de los pueblos por favor cercanos que vengan también a estas ferias en San Enrique venga torre guadiaro guadiaro que guadiaro venga san enrique torre guadiaro que torre guadiaro animo a que venga guadiaro que se que va a venir san enrique que también se que van a venir que por favor que vengamos que esto es todo uno al final y al final es de todos y que vengamos todos a disfrutar exactamente de todos los pueblos de alrededor que es lo que me gusta muy bien muchísimas gracias por acompañar muchas gracias y nosotros pues nos vamos a despedir este programa especial de la feria de torre guadiaro que ha vivido un acto de inauguración muy intenso y muy entrañable y que da paso a las fiestas del carmen de torre guadiaro 2023 el amor y pasión de rosiliuk por las flores es la razón de ser de florium más de 20 años en pueblo nuevo de guadiaro arte naturaleza y pasión es el lema de florium amamos lo que hacemos y nuestros clientes sienten ese amor en cada uno de sus pedidos personalizados nuestras flores proceden de negocios locales flores frescas y de temporada en cada creación se ven reflejados los días de distintos estilos de nuestras floristas avenida los canos 34 pueblo nuevo de guadiaro san roque florium algo más que una floristería estar guapo o guapa está asegurado de la mano de víctor peluquería unisex maquiarte especializado en posticería extensiones novias y maquillajes de caracterización 15 años atendiendo a nuestros clientes en san roque peluquería unisex maquiarte en calle nueva número 5 san roque teléfono de contacto seis dos seis setecientos cuatro setecientos cuarenta y cinco ser van visión tu centro de salud visual en san roque cuatro años al servicio de los sanroqueños tratamos la miopía hipermetropía astigmatismo y presbicia somos especialistas en el tratamiento y seguimiento de la miopía infantil y en la adaptación de lentes de contacto las mejores marcas en gafas de sol y graduadas aprovechan nuestra oferta de verano con hasta un 50 por ciento de descuento financiación en dos años en lentes progresivas lentes satifatía y muchas más visítanos en la calle general lazzi 11 y en nuestras redes sociales tu mejor punto de vista servan visión en san roque ases 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 y mira lo que te estás perdiendo ahora con más actividades más programación y más contenidos descubre todo lo que ha ocurrido en octubre en noviembre todas nuestras tradiciones y fiestas dos santos viacrucis halloween revisa también nuestros nuevos programas y conoce a la gente de aquí con hoy y sanroqueños los pescadores de puente a luisa montes manolo santana o ana cazorla entre otros descárgate la ya y no te pierdas nada